¿Qué pasa con Renzo Carvan? En el campo, en la zona rural de San Espeña, a donde fue asesinada esta joven de 30 años de 5 disparos. Recordemos este caso que conmueve a la ciudad de San Espeña. Bueno, finalmente la fiscal Liliana Lupi plasmó su firma en la orden de detención de Renzo Carvan, que en estos momentos está siendo trasladado a la División de Investigaciones de la Policía en San Espeña para quedar a disposición de la fiscal. Recordemos que las sospechas comenzaron a posarse sobre Renzo Carvan luego de algunos testimonios y que se fueron consolidando con el resultado de algunas pericias en teléfonos celulares que la fiscal tiene en su escritorio y como parte de su investigación. Además, sobre Renzo Carvan sospecha que tuvo algún grado de participación y que podría haber sido la persona que llamó, que citó a Romina Carvan al lugar donde finalmente fue asesinada. Por otra parte, continúa la búsqueda del arma, el arma homicida, un arma 9 milímetros, con el que ultimaron por la espalda a esta joven. Y tenemos que ampliar la información porque son dos las personas detenidas. Por un lado, el hermano de esta joven, estamos hablando de Renzo Carvan, que desde hace ya varios días estaba bajo sospecha de la fiscalía y que aún no se conocen los detalles, pero la fiscal consideró tener elementos para proceder a la detención. Pero además, y esta es información exclusiva, el segundo detenido, según datos que ha recopilado en el jefe federal de la investigación, se trata de un hombre mayor de edad que vendía armas en la zona rural de Presidencia Roque Sáenz Peña. Para la fiscal, este segundo detenido, que es el que está, que ustedes ven allí, más alejado en la imagen, con campera, es la segunda persona detenida, el que está más cerca, que se logra ver parte de la cabeza descubierta, es el hermano de Romina Carvan. Bueno, el segundo detenido es un hombre que vendía armas de fuego, aparentemente a gente del campo, se dedicaba a eso. Y la fiscal sospecha que es este hombre el que le habría dado el arma, o que tuvo algo que ver, en el suministro del arma de fuego con el que terminan, ultimando de cinco disparos a la joven. Hay algunos elementos que lo vinculan, este segundo detenido, con Renzo Carvan, y con la actividad que realizaba este hombre, que era justamente la de comercializar armas de fuego. Obviamente van a ser indagados, seguramente por la fiscal Liliana Lupi, en las próximas horas, a donde se le va a exhibir todas las pruebas que hay en sus contras, van a tener la posibilidad de defenderse, tendrán que designar abogados, defensores, para avanzar con la investigación, y luego la doctora Lupi tendrá que determinar si dicta o no una prisión preventiva para que estas personas continúen en libertad. En principio, y reiteramos, son dos las personas detenidas por el femicidio de Romina Carvan, y esta noticia que ya hace varios días se había deslizado la posibilidad, de hecho, Diario 22 había dado como anticipo de que estaba todo dado para que esto finalmente se dé, lo que terminó ocurriendo hoy, que es la detención del hermano. Bueno, habrá que ver qué rol tuvo o no la madre de Romina Carvan, a quien también se le ha vinculado, y de esta forma se ratifica esto que desde un principio se sospechaba de que el criminal estaba en el círculo íntimo. Entre las últimas horas de hoy, miércoles, y el viernes, a más tardar, van a estar ya listos, y en el despacho de la fiscal, los resultados de las pericias del teléfono de Romina Carvan. Se habían avanzado con la apertura del resto de los teléfonos celulares que obraban en la causa, pero el teléfono de Romina Carvan no había podido ser aperturado. Finalmente la Gendarmería Nacional avanzó en la pericia y logró abrir el teléfono de Romina Carvan. Bueno, la información que se extraiga de allí, entre otros, el dato que le importa y mucho a los fiscales, quién la llamó, quién la citó al campo en el que, bueno, finalmente fue asesinada esta joven. Bueno, esos datos se podrían conocer entre las últimas horas de hoy y el viernes, a más tardar, y que podrían, obviamente, ratificar o reforzar la hipótesis que la doctora Lupi tiene sobre, nada más ni nada menos, el hermano de la víctima. Estamos hablando de Renzo Carvan, que hoy fue detenido junto a otra persona. Gracias. 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 Gracias.